Hace unos días publiqué un vídeo sobre la creación de un relé de estado sólido para corriente alterna. En ese vídeo muchas personas me solicitaban que hiciera un relé de estado sólido para poder controlar cargas de corriente continua. La voz del pueblo es la voz de Dios. Efectivamente, hoy aprenderemos a crear un relé de estado sólido para corriente continua. Explicaremos desde el principio de funcionamiento del esquemático electrónico y finalmente crearemos una tarjeta PCB. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el vídeo. Si deseas ordenar esta u otras tarjetas PCB profesionales que tienes en mente, tu mejor opción es JLC-PCB. Ingresamos a la página de JLC-PCB, le damos en cotizar ahora, seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber. En la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta. En mi caso ordenaré de color verde. Una vez seleccionado todas estas opciones, le damos en Save to Cart, Checkout y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días, tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa. Ahora empezamos a realizar el ensamblaje correspondiente. Por motivos prácticos, normalmente yo empiezo soldando componentes más pequeños, por ejemplo, como las resistencias. Luego agregamos un autoacoplador que es muy conocido PC-817. Esto es para poder aislar la parte de control con la parte de la carga. Colocamos unos LEDs para la señalización de la entrada y de la salida. Y finalmente, integramos un MOSFET de canal P, que sería el IRF9540, que dicho sea de paso, es capaz de soportar un promedio de 10 amperios hasta 30 voltios. Antes de pasar a ver el funcionamiento en físico, ¿qué les parece si primero les explico el funcionamiento del esquemático electrónico? Realmente el circuito es muy sencillo, ya que participan muy pocos componentes electrónicos. En esta parte lo que estamos haciendo es simplemente activar un LED del autocoplador. Y este LED emite una señal óptica. ¿Para qué? Para que pueda activar el fototransistor. Y al activarse este fototransistor, deja pasar el 0 voltios y obviamente el colector está conectado a la puerta o a la entrada del MOSFET de canal P. Recuerden que los MOSFET de canal P necesitan un 0 voltios en su entrada para que se pueda activar. Por lo tanto, pues, se estaría activando este MOSFET y en la salida tendríamos el mismo voltaje que ingresa por la entrada. Cabe señalar que nosotros podemos manejar cargas de 12 voltios, de 24 voltios hasta de 30 voltios. Y también nos puede soportar hasta 10 amperios. Y esta resistencia simplemente está conectado a nuestro LED señalizador de la salida. El R1 es el pull-up que cumple un rol muy importante, que es de mantener el MOSFET apagado. Ahora me estarás preguntando cómo así va a mantener el MOSFET apagado. Recuerden que les había mencionado que en la puerta del MOSFET necesita un 0 voltios para que se active. Entonces, como en esta parte tenemos la entrada y nuestro MOSFET es de canal P, pues vamos a tener ya sea 12 voltios, 24 o 30 voltios. Entonces ingresa por aquí y prácticamente tendríamos los 30 voltios en esta parte. Por lo tanto, pues, tenemos un alto, así que no se va a encender para nada este MOSFET. Pero una vez que nosotros ingresemos un alto en la parte de la entrada, pues se va a activar este autocoplador. Y con ello, pues, estaría dejando pasar los 0 voltios. Así que tendríamos 0 voltios en esta parte. Y prácticamente el voltaje de la entrada que nosotros queremos controlar la carga, ya sea un motor o ya sea un relevador. Cabe mencionar que tenemos completamente aislado la parte de control, que sería la entrada, con la parte de carga. Como podemos observar, no hay ninguna conexión alámbrica. Solo tenemos una conexión óptica, lo cual sería inalámbrico. Y por último, pues, les quería mencionar que nosotros tenemos que conectar el 0 voltios de la carga que nosotros vamos a conectar. Que sería en esta parte. Esto para poder encender el LED señalizador y también para poder activar nuestro MOSFET. Listo, señores. Esto sería todo en cuanto a la explicación del circuito. Bueno, señores. Ya nos encontramos en la parte física de nuestro proyecto. Entonces, vamos a empezar reconociendo todos los dispositivos que tenemos conectados. Cabe señalar que las conexiones están realizadas de acuerdo a este diagrama. En primer lugar, tenemos una tarjeta de ARD1-1. Esto me sirve para poder mandar señales PWM. De esa manera, puedo controlar la velocidad del motor. Y luego tenemos propiamente nuestro relé de estado sólido. De entrada de corriente continua y también de salida corriente continua. Entonces, pues, lo que vamos a hacer en este proyecto es obviamente probar el correcto funcionamiento de este relé de estado sólido. Actualmente podemos observar que tenemos una alimentación de 18 voltios. Entonces, si nosotros deseamos, podemos subir una alimentación propiamente de 24 voltios para poder hacer funcionar este motor. Prácticamente el PWM lo tengo en cero porque este potenciómetro, pues, obviamente, está en su valor mínimo. Vamos a ir subiendo el valor de la entrada analógica. Ahí estamos subiendo. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Cabe mencionar que la salida de relé de estado sólido nos puede soportar hasta 30 voltios. Así que vamos a subir. Tenemos 28, tenemos 30 voltios. Ahí podemos observar el correcto funcionamiento. También me olvidaba de mencionar que nosotros podemos controlar con otros microcontroladores, ya sea el SP32, ya sea una tarjeta de XV o ya sea un microcontrolador PIC. También podemos controlar con señales digitales que alterna desde 3.3 voltios hasta 12 voltios. Antes de terminar con el video, les quería comentar que tengo una cuenta en TikTok donde estoy subiendo todas las previas de los proyectos que estamos haciendo. Entonces, me gustaría que me sigas en esa red para que puedas ver el adelanto de todos los proyectos que realizamos. Dicho todo esto, yo me despido. Nosotros nos vemos en el próximo video. Pero como siempre, no te olvides de suscribirte y darle manito arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!